Este soy yo, he trabajado en varios sectores, empecé en el tema de la ingeniería nuclear, luego pasé al sector asegurador y desde el año 90 y poco estoy en el sector telecomunicaciones, siempre en el ámbito de TI y desde el 2004 que empecé a descubrir qué era esto de los procesos, pues empecé a entrar con la parte de ITIL, luego con la parte de COVID y con algo de CMMI en el ámbito de los procesos. En 2005 apareció esto ITSMF España y bueno pues ahí me enrolé, estaba en estos temas, pues parecía estar a gusto con alguna asociación de este tipo. Bueno, agradecer en la ponencia a Guillermo López Moratinos que en ese momento estaba colaborando también allí en Telefónica cuando empecé a preparar la ponencia y bueno pues me ha dado muy buenas ideas y algunas contribuciones muy importantes. También a Daniel Santiago de Quint que estábamos trabajando certificando ISO 20000 en la unidad en la que yo estoy y bueno pues ha aportado también alguna contribución. Por supuesto a Telefónica Global Technology que es la empresa en la que estoy trabajando ahora y también un poco a todos vosotros porque yo creo que sin tener este reto de venir a dar algunas charlas yo por lo menos jamás hubiera sintetizado todos estos temas. La ponencia, ¿cuál es el origen de esta ponencia o de este trabajo que presento ya ahora? El origen viene un poco del agobio, del agobio que yo sentía porque vas viendo muchas cosas, vas viendo temas de coaching, vas viendo cosas de recursos humanos, ves las prácticas por supuesto de ITIL, ves COVID, ves CMMI, ves los estándares y al final pues yo tenía un cierto agobio en la cabeza general. Pero es que ese agobio no es solo mío sino que es de todos los directivos. Yo recuerdo un hecho, un comentario que en ese momento no le di importancia pero luego me ha hecho recapacitar. Un comentario muy importante y es estábamos certificando, nos hizo 20.000 y viene alguien y dice no, ahora Lean IT, dice pero bueno si yo no puedo más, estoy con mis 14 procesos de ISO 20.000 trabajando con ellos y ahora de repente alguien dice Lean IT y esto qué es, como que de alguna forma desbordas la capacidad de absorción. Entonces bueno pues la ponencia lo que pretende es pues presentaros una forma, una visión de cómo se pueden ir conectando todas estas cosas, que nada es excluyente y tenemos que hacer que todo sume, que todo sume a qué, a cómo se trabaja en mi departamento de TI y cómo el meter algo nuevo no quiere decir pongo y barro todo lo anterior, estamos acostumbrados a las releases, llega un dispositivo nuevo pues el anterior se tira. Esto, esta parte no es de reemplazo, normalmente es incremental y ahora lo veréis el porqué. Entonces bueno pues lo que pretendo refrescar y poner foco en esta charla es con estos dos temas. En algunos temas lo he dividido en siete ámbitos que le llamo a siete puertas, por algunas voy a pasar más rápido y en algunas me voy a detener un poco mal, a las que creo que aportan algo un poco más nuevo. Quizá la primera reflexión y rápida es si tenemos algún problema en TI, porque si no tenemos ningún problema y nos va todo bien o vamos, nos vamos a dar un paseo, hoy es un día un poco más nublado pero nos vamos a dar un paseo por la playa o a charlar. Yo creo que tenemos algunos problemas en TI y tenemos como cuatro fuerzas que nos están comprimiendo, que paraseando o citando a Gartner con sus nexos force que de alguna forma impulsan la transformación digital, pues yo tengo cuatro fuerzas que de alguna forma nos comprimen a los departamentos de TI. Tenemos ahí al departamento de TI representado por el CIO que está preocupado y en verde esos platillos chinos tambaleantes son los servicios que prestan TI. Si alguno se siente identificado, bueno por lo que pide el negocio, esto es una reflexión que hice yo en el año 2010 y en realidad lo que pide el negocio prácticamente es constante, siempre lo mismo, no voy a entrar en todo ello pero quedaros con que la verdad es que ahora que pide, ahora llega la hora digital, ¿qué quiere el negocio? Pues el negocio quiere productividad, diversificación, agilidad, con tener control del riesgo, eso es lo que quiere el negocio y es una constante durante todo este tiempo con ciertos matices y con pocos matices. A TI siempre desde que se creó ha tenido un papel importante y ahora con la era digital mucho más. La otra fuerza es que de alguna forma la gestión de la tecnología es mucho más compleja de lo que nos parece. Usamos un dispositivo y ya nos parece que esto es sencillo porque lo usa un niño, un tablet lo usa un niño, en Google entra a buscar cualquiera, haces una encuesta de una forma muy sencilla y nos da la sensación de que esto es trivial a nosotros y al resto de la organización. Y yo aquí rompo la lanza por todos los que estamos aquí en TI y esto es mucho más complejo de lo que parece. O bien eso o bien es que no somos del todo aptos porque estamos todos los días con fallos, con problemas, con dificultades, reinventando, con proyectos que fallan, con servicios que se caen. Luego la reflexión es que esto es bastante más complejo. Otro punto importante es yo implantado ISO 20000, tengo una parte de governance e información de governance y audito basándome por ejemplo en COVID, tengo algunas cosas del desarrollo en CMMI por ejemplo y creo que ya tengo todo resuelto. Mi reflexión aquí es que hay mucha actividad no reglada. Si veis en el universo lo que sería el equivalente a lo que es actividad reglada, solo el 0,4% de toda la materia del universo está reglada en los planetas. Hay otro 3,6% de la materia que es el gas intergaláctico y el 96% restante es lo que se llama materia oscura que quiere decir que es materia de la que no se sabe que existe pero de la que no se tiene conocimiento. Y aquí mi reflexión es cuánta actividad no reglada por nuestros procesos, por nuestros marcos de prácticas tenemos en TI, tenemos en la organización. En el iceberg si es el 11% en TI pues la verdad es que no se sabe. Si sabemos que tenemos cosas regladas por marcos de prácticas, por lo menos el mercado está, esos marcos de prácticas tendremos cosas implantadas, no todas y hay otras muchas cosas que no están regladas. Con lo cual cuando implantamos algún marco, si ese marco no funciona, nos está fallando, pues es que a lo mejor nos falta mucho, estamos actuando en ese 4, en ese 15% de actividad reglada. Hay otro 80, 75, 80, 85% de actividad que no está arreglada por este marco que hemos puesto. Hemos mejorado algo pero no hemos llegado al objetivo que queremos, eso es una reflexión importante. Y luego llega la era digital, la era digital que para el negocio y para todo el mundo es una oportunidad, para los departamentos TI que tienen un histórico, tienen un legacy, un legado, pues la verdad es que supone muchas veces un riesgo y un problema y eso a su vez es un riesgo de coexistencia porque para una vez que llega algo que el negocio nos necesita imperiosamente, estamos trabajando manteniendo los sistemas internos, los sistemas antiguos. Con lo cual de alguna forma nos puede pasar esto, que nos quedemos los departamentos, los consultores, trabajando con el legacy y todo lo de la era digital se monte con una estructura nueva como parece que está pasando, ocurriendo en el 95% de los casos. Luego de alguna forma tenemos que conectar todo lo conocido. Tenemos que conectar todo lo conocido pero conectarlo sin rompernos la cabeza, sin agobiarnos porque esto es un trabajo de ir poco a poco, tenemos que tener la visión, que es algo de esta visión que quiero transmitir yo hoy, de cómo ir, pero esto no es un trabajo de un día, es un trabajo continuo. De aquí damos paso a lo que yo he llamado las siete puertas que se abren con primero un vídeo que transmite la visión de lo que es pasar una de estas puertas. Yo he usado este símil. No, no va. Control, vídeo. Adentro vídeo. Ahí está. Ahí, vamos a ir pasando una a una estas puertas como en Stargate, el protagonista. Sale de una realidad y va a entrar en otra que no sabe cuál es. Pues cada una de estas puertas nos pretende abrir esa visión a esa nueva realidad. Es un paso, es un paso en el que muchas veces tiene su riesgo, no sabes si tiene vuelta atrás una vez que lo inicias. Y en algunos casos, ya, a la paz, vale. Y en algunos casos pues supone una transformación de la teoría. Bueno, la primera puerta es una puerta que conocéis vosotros muchísimo, que por eso estáis aquí, que es la puerta que he llamado yo sistema, modelo de trabajo, sistema de gestión o modelo con el cual yo estructuro mi organización. Esta puerta sistema, la imagen de estas personas o estas figuras construyendo con un puzle explica bastante bien el concepto de la puerta sistema, de la puerta modelo de trabajo. Es con la que yo construyo, las organizaciones deben construir, cómo trabajar. Lógicamente, la forma que conocemos y que probamos con ciertos grados de éxito, unas veces más, otras menos, para estructurar el trabajo de un grupo, de un colectivo relativamente amplio, es procesos, es trabajar en base a procesos, en base a actividades que ocurren y que siguen unos cauces ya predeterminados. Esos procesos, una vez que se han establecido, los obtengamos, de dónde los obtengamos, del marco de prácticas que hayamos utilizado como base, una vez implantados hay que realizar una mejora continua con ellos. Esto nos da origen a un sistema de gestión. Yo aquí le he añadido la palabra integrado, porque la verdad nos encontramos muchas veces que desarrollo tiene el suyo, que se ha certificado en CMMI, una parte de seguridad se ha certificado a 27.000, tiene su propio sistema de gestión, la empresa tiene el suyo de calidad, la gente de operaciones, si está certificando en ISO 20.000 pues tiene el suyo y al final tenemos 20 modelos de trabajo en toda la organización, aparte de eso de los modelos de la empresa, de cómo se hacen las compras, cómo se gestionan los presupuestos en la empresa, cómo se hace el proceso de contratación, cómo se hace la formación. Luego hay muchos modelos y este tiene que ser, tenemos que ir a integrarlo todo, ahora lo veréis, tiene que ser un modelo que llamo yo orientado a objetos, es decir, no podemos ir absolutamente en to-end, cada parte o pieza o proceso que meto yo en el modelo tiene que tener muy claro cuáles son sus conexiones, ¿por qué? Porque cada vez parte de mi actividad la están realizando terceros, o la realiza un proveedor o varios proveedores a los cuales tengo que conectar mi proceso o alguna de ellas la realiza mis clientes, con lo cual tengo que tener claramente conectado a todos y mis procesos y mi forma de definir cómo yo trabajo tiene que ser conectable. Tenemos que incluir el mundo digital y tenemos que ser capaces de integrar técnicas, no solamente estos tradicionales marcos de gestión, sino tenemos que ser capaces de integrar más cosas. Y una vez que lo hemos implantado, pues existe el concepto que la gente de Six Sigma lo tiene ya muy claro y en la parte del INAH había empezado también, que es la minería de procesos, es decir, cuando yo tengo una organización grande con unos procesos, pues tengo que analizar cómo van, los tengo que tener establecidos para luego ir mejorándolos. Este concepto de minería de procesos, yo me he chocado con él hace poco, la verdad, y eso que llevo aquí enredando con estas cosas, por lo menos ya 10, 12 años tranquilamente. Muy bien, pues bueno, este puzzle de que es el modelo de cómo trabaja la organización, pues inicialmente lo puedo construir con entornos ya conocidos y consolidados. Normalmente en el ámbito en el que se esté se utiliza uno de base y luego se puede ir complementando con otros temas, nada más que decir. Y al final pues llega el concepto de que mi organización tiene que tener un modelo de trabajo, un sistema de gestión completo de la organización, en el cual las diversas áreas de TI, el sistema de gestión de TI es una parte, no es algo aislado, es una parte integrado con todos los procesos de la organización. Entonces, os decía que el sistema de gestión de alguna forma tiene que ser capaz, mi forma de trabajar, que es con los procesos, procedimientos, tiene que ser capaz de absorber todo esto. Y es este sistema de gestión el que me va a liberar la cabeza, porque de alguna forma, al ser la base de todo, va a permitir ir incorporando nuevas prácticas. Por ejemplo, un caso que me sorprendió mucho, he tenido dos casos que me han sorprendido, uno muy gratamente y otro me dejó asombrado. En el año 2008, estaba de moda todo el tema de Green IT, porque el precio del petróleo iba a subir, como luego subió, los costes energéticos iban a subir, estaban los temas medioambientales y estaban todos estos temas. Entonces, nosotros en la parte de TI hicimos un estudio, analizamos, había nueve ámbitos de cosas que se estaban haciendo en el mercado, analizamos qué podíamos hacer y al cabo de un mes generamos otra presentación de 70 slides, de cosas que podíamos hacer, de iniciativas y marcamos 8 o 10 iniciativas que íbamos a hacer en TI, para ser más eficientes y consumir menos energía y que la proyección de consumo energético nos llevara poco. Y entonces, en Telefónica, nosotros consumíamos una parte, éramos como el 5 o el 10% del área TI de todo el consumo energético de Telefónica. Entonces, llegó el área de red y después de estar nosotros con nuestra consultoría y tal, llegamos a una reunión con ellos y nos dicen, bueno, y bueno, ¿y vosotros qué vais a hacer? porque ellos son los que consumían pues casi más del 60% de la energía con todas las antenas emitiendo y en toda la geografía y todo ese tipo de cosas, todas las centrales y todo esto. Y llegan y nos dicen, pues nosotros vamos a hacer un procedimiento para cambiar y reducir el consumo de energía de Telefónica a nivel mundial. Y yo dije, ¿un procedimiento? Digo, estos no han trabajado, ¿no? Estos no quieren trabajar y se ha acabado. Y entonces, saliendo de la reunión me puse a pensar, digo, si yo tuviese que hacer un procedimiento en TI, lo podría escribir perfectamente. Hay que evaluar el consumo de energía antes de la compra de los equipos, no sé qué, no sé cuántos. Y con mi papel, ¿qué hago con él? Digo, si es que no sé a quién dárselo. Que puedes, y en cambio ellos escribiendo un procedimiento tenían a quién dárselo, tenían un sistema que escribiendo un procedimiento no tenían que hacer nada más. Por ejemplo, para que en la compra de equipamiento se pesara no solamente la parte de costes y características de los equipos, una de las características importantes fuese el consumo y que se hiciera un business case del consumo, de los costes energéticos por el consumo de esos equipos y no solo del precio. Bueno, pues si tú tienes ese procedimiento y no sabíamos qué hacer. Entonces, recientemente, pues hemos tenido algunas incidencias, como ocurre siempre, en este caso con la compilación de las reglas del firewall. Firewalls que iban a compilar en vivo, en caliente, todo lo que quisieran, de última generación, virtualizados y tal, pues van a compilar alguna regla y se quedan bloqueados. Pues ya lo hemos fastidiado, ya no se pueden compilar reglas en horario de servicio, todas las reglas a compilarlas por la noche, en horarios fuera de servicio, con un control, son cambios pre-autorizados, pero con un mayor control por la parte de seguridad y por la parte de los responsables del servicio. En este caso, como ya estábamos con ISO 20000, fue mucho más fácil, fue simplemente un procedimiento, las reglas del firewall se gestionan así, es un cambio pre-autorizado, se hace así, lo aprueban estos y tal, lo metes en el sistema, que en este caso fue el gestor de cambios, resuelto el problema. Luego, esta cosa de los procedimientos y los procesos, que parecen algo a veces muy burocrático, nos permiten tener palancas para gestionar a la gente y cómo se comporta mi organización de una forma muy fácil. Luego, todo aquello que yo mueva hacia gestionar en base a procesos, me va a permitir poder tener un control del comportamiento de la organización hacia donde yo lo quiera llevar. Y esta es una reflexión muy importante. Bueno, dicho esto, pasamos a la segunda puerta. La segunda puerta, la persona. La persona es cómo integrar el concepto persona en un sistema de gestión, pues parece complicado. Yo aquí hago unos apuntes de cosas que he ido viendo y de técnicas y prácticas, y de hecho prácticas que existen en el mercado en diverso formato. La primera reflexión es que son personas dentro del ámbito de la gestión de TI. Las personas, lo primero, lógicamente, en el que todo el mundo pone foco son los empleados, pero también son personas, mis clientes, a los que en general solamente los gestiono por una encuesta de satisfacción y por reuniones y por requisitos. Y también son personas, mis suministradores, porque mis suministradores están trabajando. Tengo que tener una gestión con ellos también. Y luego, otra tendencia importante es que a los propios empleados hay que tener en cuenta no solamente el contexto laboral, sino se está empezando a ver que es importante también ver su contexto exterior, porque su contexto exterior, por mucho que yo intente que el laboral a lo mejor esté mejor, el contexto exterior les puede estar influyendo. El de la familia, el particular o el que sea. Bien, lo voy a pasar en dos partes aquí. Quizás en la persona tiene como dos grandes bloques la reflexión que yo hago. Hay una parte que es recursos humanos, que está muy enfocada a que la persona, como veis en la imagen, siga un camino, cada uno el suyo, pero que siga un camino, un camino que esté sincronizado con los objetivos de la organización y con las aspiraciones de la persona. Y luego está la parte de coaching, que es una parte que he incorporado que es más nebulosa. La parte de persona y de recursos humanos la veis que es bastante sencilla y bastante clara. Hay una organización, hay unas funciones y hay unos roles. Aquí tenemos prácticas en el mercado para definir estos perfiles o conocimientos que tienen que tener las personas. Tenemos ESkill, tenemos ESFIA, el mismo ETIL pone unas características a los roles, define roles dentro de los procesos. CMMI no lo tengo claro y COVID tampoco. Scrum, por ejemplo, en la parte de Agile, tiene muy claro unos roles que identifica y qué comportamientos tienen que tener esos roles. La persona, incluso un cambio cultural embebido. Y luego también a nivel de skills, aparte, está llegando lo del Chief Digital Officer, el responsable del negocio digital, que también con él se están metiendo muchos skills y mucha parte de qué perfiles tiene que tener o qué habilidades. También está en recursos humanos el plan de carrera, que el plan de carrera se le está incorporando ahora el concepto de mentoring. Las grandes multinacionales lo tienen hace tiempo y ya está llegando a otras organizaciones. Y es que gente senior con un cierto rango asesoran a gente más junior con un posicionamiento en la organización menor, en función de su experiencia. Es un asesoramiento interno, con lo cual es gratis y es masivo en la organización, lo puedes hacer de forma masiva y tiene bastante éxito. Y luego también en el tema de personas medimos la satisfacción del empleado. La satisfacción del empleado que no es si yo estoy contento o no, es si el empleado considera que la empresa pone los suficientes medios para que él trabaje. Y luego los objetivos anuales y la medición del rendimiento, el performance del empleado. Y todo esto al final, ¿qué está llevando? Lo que está llevando subyacentemente es a conseguir que las personas trabajen con más ilusión, con más ilusión, con más pasión y con más interés. Y aquí tenemos algunas reflexiones de prácticas de coaching. Yo el coaching he visto como cinco grandes bloques, que es el que sintetizo. Pero seguramente hay más y muchos más. El coaching es como la psicología moderna para gente de empresa que se acerca al mundo de la psicología en base a su gran experiencia de ir conociendo muchos temas. Entonces, aprenden prácticas de psicología, pero no empiezan con la psicología profunda, sino como prácticas más sencillas. Lo cual tiene una gran ventaja y es que cualquiera puede entender algo de esas prácticas sin necesidad de hacerse una carrera de cinco años. Yo las he dividido y, bueno, el coaching viene un poco igual que está ahí en la figura, pues hacer que sea posible lo que individualmente nosotros consideramos que no es posible, que es imposible. Eso es parte de la filosofía subyacente, a meter esa energía y esa confianza en la organización y en las personas. Hay varias técnicas, una es la de los colores en subformato muy sencillo que clasificas a la gente en cuatro colores en función de dos preguntas y eso te permite ver cómo está tu organización y te permite que en tus relaciones no te enfades con alguien. Cuando llega alguien le estás explicando un proyecto apasionante y el otro está callado mirando. Y vamos a hacer y vamos a desplegar este servicio y vamos a hacer esto y tal y el otro callado mirando. Y tú al final dices, este no colabora, ¿qué le pasa? Pues lo que le pasa es que es azul. ¿Y qué es azul? Pues lo miráis. Eso es lo que le pasa. Hay otros temas de PNL, luego tenéis las transparencias y luego lo podéis mirar. Hay otros temas que también ha llegado al mundo de la empresa que ya lleva tiempo que es la programación neurolingüística que empezó entre una colaboración de un informático en los años 70, yo creo que fueron 75, de un informático y una persona que trabajaba para la CIA en temas de personalidad y tal y comprueban que en realidad pues el consciente, vale, y comprueban en realidad pues que las decisiones y el consciente solamente el 5% de nuestra actividad en la toma de decisiones y nuestra actividad cerebral. Y el resto son cosas que se hacen de forma inconsciente, entonces empiezan a analizar ese inconsciente y la buena noticia es que de ese 95% podemos intentar gestionar algo o saber que existe para tenerlo en cuenta. Y eso es lo que viene a decir el PNL que clasifica también las personas en tres tipos que son las visuales, las auditivas y las kinestésicas que van más por el tacto, por los sentimientos y tal. Mete el tema de cliencias remitantes y lo del rapport y luego hay otro tema que empieza con Hellinger que es el tema de la sistémica, muy interesante para organizaciones porque de lo que empieza en una terapia individual pasa a ser una gestión de grupos y de equipos a nivel de empresa, entonces con unas sesiones bastante sencillas que es una especie de sesión proyectiva con unas figuras que cada uno, el responsable o quien sea, posiciona a la organización, pues el coacher permite indicar problemas que está ocurriendo a nivel personal, sin necesidad de 20 sesiones de coaching o de terapia, de una forma sencilla se identifica cómo es la organización y tiene tres principales leyes que es la jerarquía, la pertenencia y el equilibrio de dar y tomar entre las personas, eso lo podéis estudiar más tranquilamente con la documentación. Hay otro tema que cuando llega al mundo digital, el tema de líderes, el líder coach y hay otro tema del pensamiento positivo y luego está también apareciendo la neurociencia que viene de alguna forma a coger de estas cosas que muchas de ellas se han obtenido sin ninguna base científica a base de comprobar que funcionan así e ir viendo cómo es el comportamiento real de las neuronas del cerebro y cómo eso y va ratificando algunas de estas teorías empíricas. Pero al final entra también la automejora y todo desemboca en ayudar a que la gente, los empleados, las personas tengan más ilusión y los empleados y las personas tengan una actitud con C más positiva. Bien, pues esta parte, todas estas prácticas que de alguna forma están por ahí flotando, las podemos integrar en nuestro sistema de gestión de alguna forma. Las podemos integrar en nuestra formación, en las explicaciones, las podemos integrar incluso a lo mejor en las dinámicas de gestión de feedback con los equipos. La puerta equipo voy a pasar por ella bastante rápido, creo que es una parte muy importante pero voy a pasar por ella rápido porque quiero llegar a la puerta de entrenamiento y con eso acabo las puertas de hoy. Al final en el equipo hay una reflexión muy importante que yo creo que sintetiza lo que yo he encontrado y os quería transmitir. Y es, no tiene sentido trabajar solo individuo a individuo en una organización porque eso es muy complicado si no es mejor enfocarse a equipos. Entonces es mejor que nuestra unidad de gestión, si quiero cambiar la cultura, las formas de hacer y las formas de trabajar, la dinámica de mi empresa, mi departamento, mi área, ponerme foco en equipos. Que más fácil, tenéis menos unidades y además consigues que la gente se vaya retroalimentando. Pero claro, ¿qué existe en el mercado de gestionar equipos? Muy poco. Algo en equipos de fútbol, alguna pequeña cosa en el índole militar, pero muy poco. Pero tenemos algo muy importante en la parte de equipos que nos llega de las metodologías agile y también nos llega de la parte del IN, la cultura de equipo, la cultura de gestionar equipos. Y yo creo que esa es la parte que yo incluyo aquí que podemos utilizar. Bueno, una parte muy importante, el equipo necesita unos objetivos y una forma de medir esos objetivos y luego una autonomía. Si el equipo no tiene autonomía, apague y vámonos. Si no le vamos a autonomía, mejor nos dedicamos a otra cosa. Y aquí lo importante, yo creo que la parte de Scrum, que es un modelo muy sencillo, nos va a permitir estructurar bien equipos que realizan actividades enfocadas de un proyecto. Y luego tenemos la parte de Kanban como para equipos de operaciones que no tienen visión de lo que van a hacer, sino que van despachando cosas que les va llegando en el día a día porque no es planificable lo que ellos tienen que hacer. La puerta a tiempo la voy a pasar por encima, muy rápido. La puerta a tiempo quizá lo único que significa es que al final de 20 análisis lo que está sintiendo la gente de los departamentos TEI es esto, que no tienen tiempo. Luego aquí hay unas cuantas prácticas, algunas ya de la literatura, normalmente es alguien que escribe un libro y luego le da vueltas al libro con conferencias y se hace rico, pues de esas hay varias. Ahí cito un par de ellas y las veis. El GTD, los siete hábitos y el poder de una hora. La puerta herramienta la voy a pasar también para llegar a la puerta y concluyo. ¿Cuánto me queda? Cero. Diez minutos, hombre. Hombre, esto está, esto es tiempo. Entonces voy a profundizar un poco más con la puerta entrenar. Le he llamado entrenar y no le he llamado formación porque yo no sé si a vosotros os pasa que cuando vais a un curso de formación en el momento del curso, muy interesante, además cada vez son más interactivos, son menos pasivos, son más dinámicos y sales del curso muy motivado. Pero al mes del curso lo que te ha quedado es una leve noción que si necesitas algo de eso puedes ir a buscarlo para refrescar, pero una leve noción. El cambio en tus comportamientos, cero. El cambio o mejora en tu vida profesional, dice, es que me he hecho estos cinco cursos y ahora normalmente es cero, es muy bajo. Y eso es porque de alguna forma nos está faltando algo y eso, aunque vayas al curso con una buena actitud, pero yo creo que lo estamos enfocando mal, la parte de los cursos. Entonces, por eso es el cambio de concepto al chip entrenar. Bueno, la primera reflexión es, esto es complejo, hay muchas prácticas, señores, como esto es gracias a Isaac a Madrid que me lió y me llevó con una cadena Antonio Ramos a un debate en su décimo aniversario y entonces dije, bueno, que iba a contar cinco minutos algo, digo, que iba a contar y entonces en ese apuro y tal es cuando surge la creatividad y se me ocurrió esto. Y en realidad volví a sintetizar algo que existe, señores, la carrera de gobierno gestión de TI es una carrera, es una profesión. Esto no son ñapas o apósitos que tenemos a una carrera profesional en el ámbito de TI, esto es en sí mismo una profesión, una disciplina. Es una disciplina actualmente no reconocida que se forma, bueno, reconocida pero no reconocida como carrera universitaria, es una disciplina en la que uno se forma normalmente en el mercado privado y principalmente requiere ya una cierta andadura profesional. es como el sobre máster en el ámbito de gestión de TI. Tenemos muchos marcos, muchos temas y para no reinventarnos la rueda lo primero es analizar y entendernos y luego saber encajar esos pulllets en la necesidad de la organización en la que yo estoy. Ese es el primer punto. Bueno, pues entonces si tenemos tanto que aprender en este ámbito pues oye, vamos a hacer unos planes de formación en condiciones. Pues hay formar a las personas que van a desempeñar esos roles, tenemos que tener los objetivos y de formación y tal. En la parte de formación no voy a entrar mucho porque yo creo que es bastante conocido, quizá ahora está empezando la tendencia que ya viene antes pero ahora se está consolidando más del e-learning, ya hay universidades que ya lo tienen como su fundamento pero en el ámbito profesional la parte de aprendizaje online no estaba tan extendida, ahora ya se está extendiendo cada vez más o temas mixtos online presenciales. Hay un tema muy importante que es la formación continuada que no es solamente formación en base de cursos sino el aprendizaje continuado y otra reflexión importante con la parte de formación y es señores que el trabajar es formación es decir, mi trabajo diario si lo gestiono bien, si cada vez que me pasa algo por delante de vez en cuando me dedico a estudiarlo a ver qué es lo que está pasando, ahora estamos comprando unos discos de estado sólido, unas cabinas enterprise de estado sólido, pasan por delante tuyo y en lugar de despachar el proyecto para adelante con un check-in pues voy a ver qué es eso, pues ahí estoy formando, me estoy autoformando y es una parte muy importante que tenemos que transmitir este mensaje y ser conscientes, cuando estoy en un proceso de certificación o en una auditoría el que está participando o el que está recibiendo la auditoría se está enterando y formando de muchas cosas, hay que no solamente pasar por el mundo laboral, despachando check-in de cosas, sino también absorbiendo toda esa experiencia que de una forma no consciente se va absorbiendo y se va adquiriendo pero también se puede acelerar con una forma consciente. Bien, y pasamos al concepto de entrenar, esto es un concepto que yo estoy intentando poner y vender a ver si alguien de alguna forma empieza a lanzar este concepto como un servicio en el mercado. ¿Qué nos ocurre? Que vamos a un tema de formación, nos formamos pero luego al final volvemos al día a día y el efecto de esa formación se queda algo en conocimientos y muy, muy poco en impacto en el día a día. Entonces, para que esto de verdad tenga más impacto tenemos que entrenar. Es como si enseñases a alguien a jugar al tenis, la clase teórica, le pones un día a dar dos bolas si quieres que sea campeón del mundo. Pues lógicamente y luego se va. Cuando le vuelves a atraer a los tres meses dice, pero bueno, ¿qué pasa con esta clase que le he enseñado a todos las técnicas del tenis y de repente aquí campeón del mundo ni uno, no habéis pasado ni de la primera, ¿no? Pues ¿por qué? Porque entrenan. Entonces nosotros los profesionales de TI ¿por qué no entrenamos ciertas cosas? Para mejorar ese tema. Entonces, ¿qué es entrenar? Es repetir una cosa hasta que llegas al punto de perfección que necesitas con ella. Dices, oye, si en los deportes se hace, en el mundo militar también se hace bastante, se entrena, si toda esta parte se entrena, hay simulaciones y tal, ¿por qué nosotros en TI vamos a un curso y hemos acabado? Hay una charla y hemos acabado y nos hemos ido. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿y en qué entrenamos? Luis, que estás entrenando, ¿qué entrenamos? Yo aquí traigo tres ideas. Una de ellas muy importante, si hemos dicho que no hemos profundizado, que la gente de TI se queja en que no tiene tiempo, su primera queja, le vas a enseñar práctica, le vas a enseñar proceso y al final es que no tienen tiempo porque están todo el día absorbidos de correo electrónico y reuniones. Gracias a Dios, para su mal, ahora llega el WhatsApp y la mensajería corta vía al INM, el Jammer y el no sé qué, con lo cual, si había poco, menos todavía. La comunicación va a ser genial pero nadie va a trabajar. Entonces, ¿en qué podemos entrenar? Por ejemplo, en productividad personal, muy importante, ¿en qué podemos entrenar? En productividad de equipo, si hemos dicho que el equipo es una unidad de recursos, vamos a ver cómo el equipo trabaja. ¿Qué cosas? Dos cosas muy sencillas, una, oye, vamos a hacer reuniones que sean más rápidas, más eficaces, ¿cómo? Pues oye, vamos a entrenarlas. Dos, el liderar, el responsable del equipo, vamos a entrenarle en liderar, muy importante. ¿Y en qué puedo entrenar también? Pues oye, en roles y competencias. El service manager, ¿por qué no le vamos a entrenar cómo tiene que hacer su papel? El responsable de seguridad, ¿por qué no le vamos a entrenar? Porque tiene que influir en otros, ¿por qué no le vamos a entrenar en cómo se tiene que comportar, cómo tiene que defender y convencer a la reunión de esas amenazas, de esos riesgos y cómo tiene que comportarse? A la gente de técnicas, mediante, podemos entrenar mediante role plays, mediante sesiones individuales, se entrena algo, se hace alguna simulación normalmente sobre escenarios de crisis, en temas de continuidad si entrenamos algo, de cómo actuar en ese tipo de crisis, pero es mínimo. Muy bien. La puerta cultura que se puede cambiar y toda esta parte me lo salto también. Lo tenéis ahí en las 66 transparencias que las tenéis allí. Ahí vienen referencias, vienen las fuentes de donde yo he ido, de donde he ido sacando temas. Si alguno encuentra alguna otra práctica o algún otro modelo que por supuesto los tiene que haber, por favor enviármelo a mi correo electrónico para ir analizándolo y metiéndolo en el modelo, porque esto es lo que he ido yo viendo. He visto una parte, seguramente hay mucho más que me he dejado. Bueno, pues como resumen, la persona, de la persona dos cosas importantes a gestionar, la actitud con todas estas técnicas de coaching y la actitud que son los conocimientos y como esos conocimientos no solo los aprendes sino que los implantan en el día a día. El segundo es el concepto de equipo, productividad en el equipo y por qué no productividad en mi organización. A base de equipos y también tengo que ir viendo cómo voy enganchando equipos en procesos cross de toda la organización. Y por supuesto, mi sistema de gestión que es como el fundamento de todo, donde yo voy a ir metiendo cosas para que no estén pérdidas y deslavazadas. Las incluyo en base a procesos, con sus procedimientos, que tienen indicadores y un responsable de que eso se lleve a cabo. Y luego una mejora de ese proceso. Y para facilitar el trabajo a la gente tengo importantísimo el soporte de herramientas que no he entrado a verlo hoy. Muy bien, pues esto es la conclusión de las siete puertas en las que yo he ido estructurando diversos temas más allá de los marcos reglados, todos temas complementarios que yo creo que nos van a ayudar a ir poniendo más actividad de esta que no está reglada por estos marcos, ir sacándolas a flote en nuestra organización, con la cual nuestro rendimiento organizativo y nuestro cumplimiento de objetivos se puede realizar con más certeza, con menos esfuerzo y sobre todo con menos estrés en las personas. Pues muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos